Con mi Dios por frente sigo pa' delante Mientras se lo tenga no me voy a rajar Más ganas te voy a echar porque El que persevera a su meta llega si te desespera Solo hay que rezar y con fe lo has de lograr porque Sé los tiempos de Dios son perfectos Tal vez no tengo muchos besos pero sí felicidad Y aquí estoy por nada yo nunca me rajo Soy más que bueno pa'l trabajo y mi Jesús conmigo está Mi Señor en tus manos está mi vida Que se haga tu voluntad ¡Ale! Y nos jalamos con las alabanzas délicas ¡Compavama! ¡Ya tú sabes! Así nomás mi pa' Yo soy millonario no por el dinero Sino por esa familia que tengo Bendecido soy porque puedo Abrazar a mis hijos, besar a mi esposa Y a mi madre hermosa que me ha de cuidar Mi padre en el cielo está Y es que sé los tiempos de Dios son perfectos Tal vez no tengo muchos besos pero sí felicidad Y aquí estoy por nada yo nunca me rajo Soy más que bueno pa'l trabajo y mi Jesús conmigo está Mi Señor en tus manos está mi vida Y que se haga tu voluntad ¡To beast de la ni完成! Mr. Borofío ¡Ale!